¡Celebramos a... ¡Carnita! ¡Una cama seguida! ¡Gracias a Dios! ¡Felicidades, felicidades! ¡Locorneux! ¡Carla Coreti! ¡Love you! Yo también los quiero mucho, soy muy bendecida de estar con ustedes, de seguir trabajando, gracias, gracias, gracias. Los quiero mucho y bueno, gracias a Diosito. Te vamos a celebrar, Carnita, te vamos a celebrar. A lo grande. Mi novia laboral. Es por la única que no se pone celosa, Cristina. ¡Ándale, que es arroz, buenos días! ¡Buen provecho! ¡Qué rico cocinas! ¡Lo vieron! ¡Y mi tevedor, yo, Mari, te voy a llevar! ¡Toma, yo soy una persona generosa! ¡Gracias! Oigan, vamos a... ¡Me ayudas, me ayudas, me ayudas! ¡Gracias, hermosa! Es que no puedo hablar y comer al mismo tiempo. Si los hombres son así, no pueden hacer. ¡Francisa, cuidado con el ataque! No soy multitasking, no tiene razón, yo no soy multitasking. Por eso somos los consentidos. ¡Tachel, pero no todos los hombres, tú en particular! ¡Todos los hombres! Así es. Oigan, ¿llevaste otra vez mi tenedor? ¿Y nosotros vamos a ir? No, ¿ya no tengo ese tenedor? Oigan, espérense, ¿y qué es eso de Shakira con las fotos, con el... Sí, ya... El de Fórmula 1. Tranquil. ¿Tú crees que sí? ¿Para qué nombre es ahora mismo? No, ¿sabes qué? Tom Cruise, Luis Gavito. No, Tom Cruise nada que hacer, I'm sorry. Pero con este sí, a este le veo yo. Señores, Shakira está llegando a Miami, tiene derecho a compartir. No, no, rompa la ilusión. No, ninguna de las... Oye, pero tiene 38, pero suerte es un éxito también. Por eso, pero dejen a Shakira en paz. ¡Ay, se está haciendo de subir a Shakira! Miren nada más, en exclusiva, la actriz Leti Calderón se confiesa y nos revela lo inimaginable que puede atravesar una madre. Y además, ¿por qué le pide perdón a sus hijos? Vamos a ver lo que conversó con Guadalupe Andale. ¿Cuál es ese secreto, Leti, de ser una de las mejores actrices de la televisión, pero también ser una muy buena mamá y presente? Es difícil, es pesado, es cansado, pero si se... Soy una mamá típica, pues no, no soy de las... de las comunicolentes, digamos. Soy una mamá estricta, también soy, tengo que decirlo. Sí, he sido muy estricta y muy dura con mis hijos y les pido perdón, no enfrente de la cámara, enfrente de todo, les pido perdón por haber sido tan dura. Leti, ¿cómo quieres que te recuerden tus hijos? Pues mira, una vez Luciano dijo, oye, mamá, yo le pedí a Dios una mamá loca. Pero no tan loca como tú. Yo tengo un carácter muy aguerrido. Pero eso me ha hecho sacar a mis hijos adelante, no dejarme caer. Ese equilibrio es el que quiero que mis hijos recuerden. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. Esta es una mujer para aplaudirla de pija. Sí, qué bárbara, qué bárbara. Por su honestidad, su fortaleza, su entrega para con sus hijos, como ella ha asumido lo que ha tenido que asumir. Y porque se calla también de muchas cosas que podría decir, pero esa elegancia por respeto a sus hijos, que a día de hoy no pasa porque ahora sueltan todo, pero ella mantiene esa elegancia. Ella sabrá lo que ha tenido que sufrir. Y tiene claro que al final de cuentas los más afectados son los hijos. Estamos hablando de las mujeres que de verdad sufren en la vida, que no ventilan las... Comparándolo con las nuevas generaciones que ahora se suelta todo, independientemente si tienes hijos o no. Entonces ella, todos la estábamos viendo y decimos qué duro ha tenido que ser para ella, porque sabemos lo que ha pasado, pero ella como siempre ha mantenido esa elegancia. Claro, como teniendo razón para poder, digamos, acabar con Juan, no lo ha hecho y me imagino que no lo hace por sus hijos. A veces uno se tiene que tragar el orgullo, el dolor, el coraje, la ira, lo que tú se lo tragas por los hijos. Pero ella tira sus cositas, solo que lo hace muy lindo. Pero muy decente, Fran, porque ella dice, por ejemplo, mis hijos no han pasado una Navidad con su papá, no han pasado un cumpleaños con su papá. Lo está diciendo, es la verdad. Es su verdad. Mientras tanto escuchas otras versiones que dicen, no, los vamos a buscar y los íbamos con ellos y nos íbamos de viaje. Y naná y palomas, no lo ves. Claro, bueno, y que también le preguntan mucho por la que es ahora la esposa de su ex. Y la controversia de cómo llegó a ser su esposa. Y ella siempre de alguna forma hace como... Es que las dos manejan una historia distinta. Claro, pero ella puede contar la historia. Hay historias que son ya sabidas, pues. Exactamente. Entonces, ella, como dice yo, Mari, lo ha manejado muy bien. Nunca, yo no he visto en ningún momento a ella hablando de una manera despectiva del padre de sus hijos. O hablando algo que en algún momento, en un futuro, pudieran ver sus hijos y quizá les duela. Yo no he visto nunca eso. Y eso es admirable, la verdad. Es verdad, es verdad. Se tragó todo ella solita para ver bien a sus hijos. Bueno, y enfocada en el bienestar de ellos, sí. Son dos grandes muchachitas. Así es. Espectacular. ¿Qué vibra? La vibra de que hoy Carla Martínez cumple años. ¿Dónde estás? 49, casi lo siento. No es cierto. 47. No es cierto. Sal, Carla, sal. 49. 47 y ella siempre lo ha dicho con mucho orgullo. Esa de blanco, eres un ángel. Es bella. Quéntate, mi cartita. Es bella. No cumplo 49. ¿Se siente bien? Oye, no me aumenten la edad. Ay, casi me cae. Es la edad. ¿Ya ves que sí? ¿Ya ves que sí? ¿Ya ves que sí? Es la edad. Ya no calculo. Ay, bueno. Carlita, hoy te vamos a estar celebrando. Ella sabe que está buena. Es amor. Yo me siento bien buena. Estás, estás. Y celebramos tu vida hoy en Despierta América. Carlita, vuelvo contigo. Oye, Carlita, hoy no es tu cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Los dos. Hoy me toca tomar tequila. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Préndele! ¡Qué belleza de papá! Yo tengo y la corta para que sepan. La golfista. ¡Feliz, tuyo! 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 Me encanta. ¿Hay que veres otro? Sí, pero ahí está. Deseo. Le pusieron a Chayanne, miren. Chayanne, Carlita. Pero si tu amigo de gol soy yo, ¿por qué Chayanne? Pero se parece, se parece, se parece, se parece. Delito, Carla, felicidad. Salud. Muchas gracias, los quiero mucho, gracias Dios. Vamos a partirlo de una vez. No. No. La conozco, la conozco. Bueno, vamos a seguir con mucho más. Gracias a Diosito por un año más de vida y por celebrarlo con ustedes, que los quiero mucho. Que aventaba la chancla. La chancla voladora, increíble. Yo te aventaba la chancla. Pero fíjate que esta generación ya no lo hace. O sea, a mí no me, no, la chancla no. O sea, yo por ejemplo. Pero antes sí. Pero ya esta generación de nosotras, a mí no me ha tocado aventar la chancla. Es verdad. Mi mamá amenazaba con la chancla, pero nunca nos las lanzó. Te lo digo en serio. A mí sí me llegó. Por eso quedé así. Un, dos, tres chanclas. Bueno, gracias por seguir con nosotros, señores. Y bueno, vamos a hablar del mágico. Somos Fran Joe. Fran Joe, no, eso no combina. Mira tu Jess ahí, lanzando pañuelos. Jessy, no te preocupes, quédatelo. J. Joe nunca es como Fran Joe, pero tengo que ser caballero. Como Ben Affleck. Déjalo, préstamelo este momentico, mi Jess, nada más para hablar del mágico mundo de Disney que le da, pues, vida. Ahí está. A un clásico de grandes y chicos que, bueno, ya viene a la pantalla. Yomari de Little Mermaid. Así es, y nuestra Denise Reyes estuvo en Los Ángeles cara a cara con el bueno y la mala del fondo del mar. Javier Bardem y la actriz Melissa McCarthy. Ahí está. Tuve que preguntarle a Javier Bardem sobre las fotos que posteó Salma Hayek con su esposa Penélope Cruz la mañana de la gala del mes. Con Salma, ¿verdad? Con Salma. Con Salma. Y queríamos ver, obviamente, Joe Power, ¿verdad? Claro. ¿Verdad que sí? Así se la pasa. De verdad que sí. De verdad que sí. De verdad que sí. Así se la pasa. Voy a disfrutar, pues, de esta película que todo el mundo la ha estado esperando porque, obviamente, es un Ariel diferente. Un Ariel que abre las puertas a otras niñas así parecidas a ellas. Y me gusta muchísimo esta nueva propuesta. Me la voy a disfrutar. Así es. Estábamos hablando que realmente yo conocí a Salma por Penélope en la época que yo vivía en Los Ángeles. Y yo me acuerdo hasta de celebrarle a Salma el baby shower en la casa de Penélope. O sea... ¿Estás hablando por el...? Por Javier que le están preguntando. Y sí, hermanas, hermanas. Porque la primera vez que Penélope fue a Hollywood a hacer el primer casting en su vida, sin Salma conocerla, la recogió en el aeropuerto. ¡Wow! ¡Wow! Sin conocerla. Sabía que iba y se conectaron y la recogió en el aeropuerto. Entonces, son como hermanas. Yo me junto contigo. Un poquito más joven, como dicen por ahí. Es jueves, casi viernes. Estamos llenos de energía en Despierta América y, por supuesto, alegres celebrando. Claro. Un año más de vida. El bendecito nacimiento de esta belleza. Gracias. Gracias a todos. Muy agradecida con Dios y con la vida. Oigan, la actriz Laura Flores revela su más grande anhelo en estos días que estamos celebrando a las mamitas. Así que vamos a verlo. O sea, yo no quiero regalos. Quiero convivir. Quiero estar con ellos. Que dejen el celular y que se queden conmigo. O sea, vamos a platicar. A ver, vamos a hacernos una serie de preguntas. Entonces, yo hago mi lista de preguntas, ¿no? Pregúntame tú a mí, te pregunto yo a ti. Y, la verdad, nos divertimos. La actriz confesó que es difícil reunirse en familia por los diversos compromisos, pero uno de sus mayores anhelos es convertirse en abuela. Quiero ver que todos mis hijos tengan una carrera, que tengan un título profesional. Y quiero ser abuela. Algún día. Es que, mire, nosotros seguimos... Bueno, Laura Flores también es de esa generación. Mujeres que también han sabido mantener su vida privada. Se ha hablado de divorcios, de cosas, pero siempre manteniendo el respeto. Ya no es utilizar la plataforma para victimizarse o para hacer quedar mal a los demás, ¿no? O usar a otra persona para crear una noticia. En este caso, sus exes. O las nuevas. Porque es una herramienta que se usa ahora. Sí, claro. Factura. Las mujeres facturan. Carla está en el día de mañana, cuando llegue, me dijo, dile a Carla feliz cumpleaños número 50. ¿Y qué dijiste tú? Dije, no, no le voy a hacer. Dice, no me atrevo. Ay, qué grosero. Bueno, cumplo 47 de las pruebas de Remito, te enseño mi licencia. Yo me quedo en shock con las cosas que hace Anuel, porque no sé si es verdaderamente despecho, dónde está la línea, si es que está acosando a esta gente, en qué punto se le va a ir de la mano y a lo mejor las imágenes que tendremos aquí serán otras. Astrid, tú defiendes mucho ese punto. Yo defiendo ese punto porque no es una broma. Las redes sociales se pueden prestar para todo. Y en redes sociales hay una línea muy fina en lo que puede ser algo para facturar, como lo han tomado muchos, y otra cosa para hacer acos. Y yo creo que hay una línea muy fina en la parte de lo que viene siendo el acoso. Es como una obsesión. ¿Por qué sigue comentando y hablando? Yo lo que siento es que él está siendo un instigador. Yo recuerdo cuando... Espérate, espérate, que me ha venido una neurona. Espérate. Recuerdo cuando Residente le atacó a J Balvin y tú dijiste... Y tú dijiste... Eso es arte. Eso es un medio. Esto es el arte de las redes sociales. Eso es una canción. Perdón. Eso en aquel momento era una canción. Echen el video para atrás, producción. No, no, no. Yo me acuerdo lo que yo dije. Yo me acuerdo lo que yo dije. Y yo me acuerdo que J Balvin no tenía la capacidad de responderle a Residente. No, Anuel. Me acuerdo perfectamente. Y vuelvo y digo lo que yo dije el año pasado, pero hablando de en el caso de Anuel, siento que él sigue siendo instigador y él sigue colocando esto en redes sociales porque él quiere que alguien, que uno de los dos responda. Claro. Ok, una cosa, pero es la misma forma de hacer noticias. Uno lo hace con una canción, otro lo hace en redes sociales. Llamar la atención tirándole a otra persona. En este caso a Anuel le tira al nuevo novio de su ex. Pero es para generar, para su propio negocio. Es lo mismo que han hecho muchos cantantes. Y tú los has defendido. Ya hemos visto de todo. Yo lo he defendido. Claro que sí. Esa es su manera. Oye, no vienen en la sala. Ya, que a veces de verdad la gente no sabe ni lo que estamos hablando. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Mira, me ha tocado a mí ser el paciente hoy. Yo que soy hipocondriaco. Bueno, aquí estoy porque es sumamente importante la detección temprana de cáncer de la piel. Estamos aquí, como mencionabas, con la doctora Ani González de Bose Dermatology. Y yo creo que hay muchos hispanos, Ani, que simplemente no le prestan atención al cáncer de la piel porque no piensan que le puede ocurrir a ellos. Así es como vamos a realizar un examen de la piel que es un paso imprescindible para lo que cuando hacemos estos exámenes para detectar el cáncer de piel de forma temprana. Entonces vamos a comenzar. Nosotros los dermatólogos este examen consiste en hacer una inspección visual de toda la piel, desde el cuero cabelludo hasta la punta de los pies. Si encuentras algo, no me lo digas. No te lo digo porque eres hipocondriaco, ¿verdad? Y tú me hiciste la tarea muy fácil con el cuero cabelludo. Así que comenzamos y usamos instrumentos que nos ayudan a aumentar para ver las lesiones con mayor aumento y lucidez. Aquí estamos viendo algunos cambios del daño solar, pero nada, nada que te tienes que preocupar. Pero miro las manchitas, las características, el color. Pues exactamente, hay varios mitos y los hispanos por eso se queman muchas veces pensando que están inmunes al cáncer de piel y es importante educarlos. ¿Qué quieren buscar? Signos son llagas, por ejemplo, que nos cicatrizan, abultamientos, perlados o un granito tipo que nunca sana. Eso es algo muy importante. También si nos referimos a los lunares, si están cambiando de color, tamaño o forma o alguna mancha oscura que también esté cambiando de color, tamaño o forma. Entonces, Ani, ¿cuáles son esos pasos que las personas deben tomar para protegerse del cáncer de la piel? Bueno, la protección es muy importante y vamos a comenzar por usar un protector solar de amplio espectro que tenga un factor protector de 30 o más. Ropa que nos proteja del sol con mangas largas, pantalones largos, también usar sombreros, usar anteojos también que nos protejan. Cuando uno se pone, hay personas, especialmente los hombres, que yo siento, si no voy a la playa, si no voy a jugar golf, no me pongo protector solar. Pues eso es un mito que tenemos que definitivamente definir. Hay que usarlo todo el tiempo. La radiación ultravioleta se cuela por todos lados, incluyendo el vidrio. Así que hasta la hora que estamos manejando, estamos recibiendo exposición a los antebrazos. Así que hay que protegerse cara ante brazos y si vas a golpear definitivamente le tienes que poner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!